qué tal a todos los camaradas aquí los saludo del junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio striker sr 655 hp este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 el nervios y este radio va a andar haciendo ruido por la parte de denver colorado a este radicito le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 música de fondo una barra de led audio rítmica color azul de igual manera el radio está reprogramado y en el frente podemos encontrar el 1028 nervios y los roger bip de este radio están al estilo de la bc200 se le llegaron 8 roger bips a este radio striker sr 655 ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 de igual manera la caja de llamadores que le instalamos tiene el switch de modo ruleta para cada vez que presionamos el micrófono suena un sonido distinto ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radicito y esta es la música de fondo número uno y esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres y de igual manera vamos a cambiar el efecto de la barra de leds que diga la cuarta música de fondo ahí están las cuatro músicas de fondo de igual manera este tiene el modo ruleta para las músicas de fondo ahí están seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo en este radio striker sr 655 hp que es para nuestro compa el nervios espero que les haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x y bishop hasta la próxima y